El presencial se realizará en el auditorio de la Universidad Tolmeca, que es la sede del evento. Ok. Y la modalidad virtual a través de una plataforma llamada Meet es muy amigable. Entonces, los que no pudieran acompañarnos de forma presencial, pero no quieren perderse el evento, pues pueden optar por esta modalidad que tenemos, pues estas dos ofertas para todos los profesionales que te gusten participar con nosotros.